Buenas, es momento de hacer el análisis del partido entre Brasil vs Corea del Sur, un partido en donde se vio samba, bailes, buen fútbol y principalmente capacidad de ser efectivo de parte de Brasil. Bueno, yendo ya con el partido, Vinicius Junior habría marcado al minuto 7, la estrella, el crack del Real Madrid, habría la cuenta en este partido de octavo de final ante Corea del Sur, con una jugada importante de Brasil de manera colectiva, que fue condecorada con el gol de Vinicius, una gran jugada típica de Brasil cuando disfruta de sus grandes dotes colectivos. El segundo gol fue de Neymar, de penal, al minuto 13 de partido, y con ello quedó a un gol del máximo gol histórico de Brasil, o Rey Pelé, que tiene 77 goles, y Neymar ostenta 76 goles. Vamos a ver cómo va en esta Copa del Mundo, si les superó o no. El tercero lo hizo Richarlison, al minuto 29, para la verde amarela, la canareña, como la quieran decir. Bueno, otra jugada colectiva muy buena, cuando se asocian estos jugadores que saben, es impresionante. Se divierte esta selección brasileña, y se nota la unidad de este equipo, el aspecto familiar que conlleva cada uno de los jugadores, y en cada festejo se nota. Principalmente en este partido, en donde hubo varios bailes, tanto en el gol de Vinicius, en el gol de Paqueta, o también en Neymar, y como también en el rey Richarlison. Pero hay que destacar la felicidad que ostentan estos jugadores, que cuando una selección brasileña tiene este tipo de cosas, parece complicado que sea sobrepasada por alguna selección diferente a la de Brasil. Hay luego algunos dichos que dan a entender que Brasil, cuando sus jugadores se divierten, es casi imposible vencer a esta selección. Y hasta apareció el técnico Tite, que no pareciera ser sus últimos partidos, ya que él le había dicho que al fin de Copa del Mundo, dejaría la dirección técnica de Brasil, pero él sigue disfrutando con su seleccionado, y se nota que cada uno de los que integra a este seleccionado, ve ese ambiente familiar, y las risas y la felicidad en cada partido, se nota. En ningún momento he visto, al menos, que haya alguna repimenda de cada uno de los jugadores. Y por último apareció, el cuarto, de quien sino él, el hombre del baile, de Tik Tok, Lucas Paqueta, al minuto 36 de juego, para decretar el cuarto para Canariña, en este partido, y dejar una diferencia importante en el primer tiempo, y con ello ya comenzar a desificar fuerza en el segundo tiempo. Pero, hay que hablar también de Alisson, el arquero de Brasil, que mantuvo el cero durante mucho tiempo, también en el 76 específicamente, tapando jugadas importantes de la selección subcoreana, que intentaba, de contragolpe, meter el gol en el honor, el cual sí consiguió más tarde, pero no podemos dejar de destacar, tremendas intervenciones de Alisson Becker, que tapó mucha jugada, y ha dejado en claro desde el porqué ser arquero titular de la selección brasileña, teniendo en cuenta que Ederson Morales también está en la selección. Bueno, yendo con el gol, justamente Corea del Sur, en el segundo tiempo, Seon-Hoo Paik, al minuto 76, le cobraba el marcador, con el primero de Corea del Sur en este partido, y el cual sería, el resultado final fue de 4 a 1, para Brasil, y Sur-Corea, o sea, Corea del Sur, así podía darle un poco de felicidad a sus hinchas que se encontrarán desolados, ante tremenda goleada, ante la selección brasileña de fútbol. Veremos cómo seguirá este proyecto llamado Sur-Corea. Y en este partido también se dio el ingreso de Webberton desde el banco suplentes, reemplazando a Alisson y con ello, justamente, convertirse en el jugador 26 de la lista de 26 convocados justamente de Brasil, que disputa al menos 10 minutos, o algunos minutos en este torneo, y ser la primera selección que realiza este acontecimiento. También recordar que Neymar marcó un gol en esta Copa del Mundo, y con ello, se convierte en uno de los privilegiados meter en 3 Copas del Mundo diferentes. Bueno, yendo con Heung-Min Son, en este partido no se destacó tanto, pero, en los anteriores sí, fue un gran Mundial de Heung-Min Son, a pesar de que él había llegado enmascarado a este encuentro, o sea, al Mundial en sí, por una lesión que había recibido en la UEFA Champions League. Pero a pesar de ello, sacaron pecho a la situación y dejaron fuera a Uruguay, que podía haber enfrentado Brasil en esta octava final, pero los uruguayanos fueron los que le citaron a esta siguiente ronda. Bueno, de 3-4 a 1, veremos, cómo será el partido entre Brasil y Croacia, Croacia que viene de ganar en penales, y muy cansada anímicamente, y Brasil que viene con toda la energía, ya que dos y vi con muchas fuerzas, van a hacer varios cambios en este partido, principalmente en ese uno de los tiempos para descansarles, o sea, de hacer descanso, dar descanso a sus jugadores, y esto será a las 12 horas del viernes, para que nadie se lo pierda. Y después jugará Países Bajos vs. Argentina, a las 4 de la tarde de este viernes. Eso es todo, muchas gracias, y se ve hasta otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!